Dos hermanos, dos linajes, dos promesas. Desde lo profundo del desierto hasta las tensas calles de Jerusalén, el conflicto entre los descendientes de Ismael e Isaac ha moldeado el destino del Medio Oriente por miles de años. No estamos hablando sólo de una disputa territorial, estamos ante una rivalidad que se remonta a la mismísima raíz de las promesas bíblicas. ¿Cómo un pacto divino pudo sembrar la semilla de uno de los conflictos más largos y enigmáticos de la historia humana? Hoy desvelaremos las verdades ocultas detrás de la rivalidad más antigua de la humanidad y cómo ésta sigue definiendo el mundo moderno. Si quieres entender por qué la lucha por la tierra prometida aún arde con tanta fuerza y qué impacto tiene sobre nosotros hoy, quédate hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho ya y comparte este vídeo para que más personas descubran los secretos que han dado forma a miles de años de historia. Esto no es sólo historia antigua, es el conflicto que aún define nuestro presente. En los vastos desiertos de Mesopotamia, entre ciudades bulliciosas y reinos poderosos, surge una figura que cambiaría el curso de la historia para siempre, Abraham, el hombre cuyo nombre resonaría a través de generaciones. No era rey ni guerrero, no tenía ejércitos ni conquistas. Pero tenía algo mucho más poderoso, un llamado directo de Dios. La vida de Abraham es el comienzo de una historia divina de fe y promesas. Un hombre ordinario que fue elegido para llevar a cabo un plan extraordinario. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y próspera, pero su destino no estaba en ese lugar. Fue allí, en medio de una sociedad pagana y politeísta, donde recibió la voz de un dios único, que lo llamaba a dejar todo lo que conocía, su tierra, su familia, y las comodidades de su vida establecida. Pero, ¿por qué Abraham? ¿Qué había en el que lo hacía especial para Dios? Era su fe, esa disposición inquebrantable de seguir una voz que no todos podían escuchar. No sólo sería su vida la que cambiaría, sino el curso entero de la humanidad. Cuando Abraham respondió al llamado de Dios, dejó atrás lo conocido y se aventuró hacia lo desconocido, siguiendo la promesa de una tierra que él aún no había visto. Fue entonces cuando Dios selló con el uno de los pactos más importantes en la historia de la humanidad. Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, una promesa que resonaría por milenios y cuya realización se ha entrelazado profundamente con la historia del mundo. Este pacto, sin embargo, no sólo fue una bendición para Abraham, sino también una responsabilidad. A través de él, nacerían naciones poderosas, y por él, todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. Esta promesa no era sólo un simple favor divino, era la señal de que Abraham y sus descendientes serían el canal a través del cual Dios interactuaría con el mundo. Pero esta promesa traería consigo desafíos, y las consecuencias de este pacto seguirían reverberando a lo largo de los siglos. Pero no todo fue fácil en la vida de Abraham. Junto a su esposa Sara, enfrentó uno de los dilemas más profundos de su vida. Sara, a pesar de la promesa de Dios, no podía concebir un hijo. A medida que los años pasaban y la espera se prolongaba, su fe fue puesta a prueba. ¿Podía la promesa de Dios realmente cumplirse si no había descendencia? Fue entonces cuando Sara, en su desesperación, sugirió una solución que marcaría el futuro de naciones. Ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que a través de ella, Abraham pudiera tener un hijo. Agar, una mujer extranjera y esclava, de repente se vio en el centro de un plan divino. El hijo que nacería de esta unión no sería otro que Ismael, el primer hijo de Abraham. Pero esta decisión trajo consigo más que solo una solución temporal. El nacimiento de Ismael no solo afectaría a la familia de Abraham, sino que también sembraría la semilla de futuros conflictos. Dos mujeres, dos caminos. Sara y Agar, dos destinos que inevitablemente entrelazarían el futuro de naciones enteras. El nacimiento de Ismael fue un momento de alegría para Abraham, pero no sin consecuencias. Mientras Agar daba a luz a Ismael, las tensiones entre ella y Sara crecían, creando una fractura en el hogar de Abraham. Ismael, como el primogénito, llevaba consigo una bendición divina, pero aún no era el hijo prometido por Dios a través de Sara. Y entonces, en el momento menos esperado, Dios le reiteró a Abraham la promesa, Sara tendría un hijo, y este hijo, Isaac, sería quien establecería el linaje de la promesa. Así comenzó un ciclo de bendición y conflicto. Por un lado, Ismael, el hijo del desierto, fue bendecido por Dios, y se le prometió que sería el padre de una gran nación. Por otro lado, Isaac, el hijo del pacto, sería quien llevaría la bendición de Abraham a través de generaciones. Esta división en la casa de Abraham marcó el inicio de tensiones que resuenan hasta hoy, tensiones entre los descendientes de Ismael, que se convertirían en las naciones árabes, y los de Isaac, que formarían el pueblo de Israel. Con cada paso que daba Abraham, el escenario para futuros conflictos se iba perfilando. ¿Cómo un solo hombre, con dos hijos, pudo influir tanto en el destino de tantas naciones? La respuesta yace en el poder de la promesa divina, en las decisiones humanas, y en cómo la historia siempre encuentra la manera de entrelazar bendición y desafío. La historia de Ismael, el primer hijo de Abraham, es una de sobrevivencia y destino. Desde el mismo momento de su nacimiento, su vida estuvo marcada por la incertidumbre, el conflicto y las promesas divinas. Ismael no era el hijo de Sara, la esposa legítima de Abraham, sino de Agar, su sierva egipcia, y esta diferencia lo colocaba en una posición difícil. Su nacimiento trajo tanto alegría como tensión al hogar de Abraham, y pronto el destino lo apartaría de la comodidad de su padre para enfrentarse a las duras condiciones del desierto. El momento crucial en la vida de Ismael llegó cuando Sara, tras dar a luz a Isaac, no pudo soportar la presencia de Agar e Ismael en la familia. Los celos y la tensión alcanzaron un punto de quiebre, y Abraham, por mandato de Dios, se vio obligado a enviar a Agar e Ismael lejos, al desierto. En un principio, la escena parece desoladora, una madre y su hijo vagando por el árido desierto sin recursos, al borde de la desesperación. Pero en ese preciso momento, Dios interviene, salvando la vida de Ismael y dándole una promesa poderosa, él también sería el padre de una gran nación. Esta expulsión al desierto no fue sólo un destierro físico, sino el comienzo de una conexión profunda con las futuras naciones árabes. Ismael, el hombre salvaje, como lo describe la Biblia, se establecería en el desierto, viviendo una vida de independencia, resiliencia y fuerza. Sus descendientes, que se multiplicarían y se esparcirían por las tierras áridas, estarían vinculados para siempre a esta experiencia de sobrevivencia, resistencia y fortaleza. Así, Ismael, el hijo del desierto, se convertiría en el padre de un pueblo que abrazaría estas mismas características. Aunque Ismael no era el hijo del pacto prometido a Abraham y Sara, Dios no lo desechó. Al contrario, le otorgó una bendición única. En el desierto, Dios habló a Agar y le prometió que su hijo no sólo sobreviviría, sino que prosperaría. Ismael no sería un simple errante sin propósito, él sería el progenitor de una gran nación. Esta bendición de Dios es fundamental para entender la profunda conexión entre los descendientes de Ismael y las naciones árabes actuales. Dios prometió que los descendientes de Ismael serían numerosos, formando tribus y naciones que se extenderían por vastas tierras. Esta promesa no sólo tenía un impacto religioso, sino también geopolítico. Las tierras donde los descendientes de Ismael se establecerían se convertirían en el núcleo del mundo árabe, una región que ha jugado un papel crucial en la historia global, desde tiempos bíblicos hasta el presente. El poder y la influencia de estas naciones, bendecidas por Dios, están entrelazadas con las promesas hechas a Ismael. Y es precisamente esta bendición divina la que sigue influyendo en la geopolítica del Medio Oriente, un área rica en historia, recursos y, sobre todo, conflictos. Las tribus árabes que surgieron de Ismael se convertirían en actores clave en la historia, estableciendo imperios y civilizaciones que marcarían el curso de los eventos en la región. La promesa de Dios a Ismael no fue sólo un favor celestial, sino una declaración de que él y su linaje estarían destinados a jugar un papel significativo en el escenario global. La lucha por el control de las tierras, las riquezas y las ideologías de esta región ha sido un eco constante de la promesa hecha a Ismael hace miles de años. Ismael es descrito en la Biblia como un hombre indomable, alguien cuyo carácter reflejaría la naturaleza de su vida. Fuerte, independiente y acostumbrado a la vida dura del desierto, Ismael fue moldeado por su entorno y su destino. Desde temprana edad, su vida estuvo llena de desafíos, y estas pruebas formaron su carácter. La Biblia lo presenta como alguien cuya mano estaría contra todos, y la mano de todos contra él, lo que simboliza no sólo su lucha personal, sino la lucha de sus descendientes en el transcurso de la historia. El carácter de Ismael no era pasivo ni sumiso, era combativo, audaz y persistente. Estas cualidades se transmitieron a sus descendientes, quienes eventualmente se convertirían en las tribus árabes nómadas que dominaron el desierto y las rutas comerciales, y luego, en poderosos imperios islámicos que extenderían su influencia por todo el mundo conocido. La profecía sobre Ismael no sólo lo describe a él, sino también a sus hijos, quienes heredarían su espíritu indomable. Las conexiones entre Ismael y las naciones que lo descendieron no son meramente simbólicas, son reales y palpables. Las escrituras hablan de Ismael como el padre de doce príncipes, y de estas líneas surgen tribus que ocuparían la península arábiga y más allá. Desde la antigüedad hasta la actualidad, los descendientes de Ismael han jugado un papel importante en la historia de la región, llevando consigo un legado de poder, conflicto y bendición. Pero no podemos hablar de Ismael sin mencionar a su medio hermano, Isaac. La relación entre ellos fue tensa desde el principio. Aunque compartían el mismo padre, sus destinos eran completamente diferentes. Ismael, el hijo de Agar, y Isaac, el hijo de Sara, representaban dos caminos, dos herencias. Mientras que Isaac fue el hijo del pacto, el elegido para continuar la promesa divina de una nación especial, Ismael fue apartado para ser el padre de otras naciones, las cuales tendrían su propio propósito en el plan de Dios. Las tensiones entre Ismael e Isaac no solo fueron personales, sino que sentaron las bases para las futuras divisiones entre sus descendientes. La rivalidad entre estos dos hermanos es simbólica del conflicto más amplio entre las naciones árabes y el pueblo de Israel, un conflicto que sigue influyendo en las dinámicas del Medio Oriente hasta el día de hoy. Las promesas de Dios a ambos hermanos han marcado el destino de sus descendientes y continúan siendo una fuente de esperanza, orgullo y, en algunos casos, disputa. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se convertirían en un vasto conglomerado de pueblos y tribus que dominarían el desierto, mientras que los descendientes de Isaac se consolidarían como la nación de Israel. Aunque estos dos linajes tomaron caminos diferentes, sus historias están entrelazadas y el impacto de su relación sigue siendo evidente en los conflictos actuales del Medio Oriente. La historia de Ismael y sus descendientes es la historia de un pueblo que, desde el principio, ha tenido que luchar por su lugar en el mundo, pero que siempre ha contado con la bendición de Dios. Ismael, el hijo del desierto, se convirtió en el padre de naciones que hasta hoy juegan un papel crucial en el destino del Medio Oriente, una historia que sigue escribiéndose. La historia de Isaac comienza antes de su nacimiento, cuando Dios prometió a Abraham que tendría un hijo a través de su esposa Sara, ya avanzada en años. Este hijo, Isaac, sería el heredero de las promesas divinas, el receptor del pacto que marcaría el destino de una nación. Mientras Ismael nacía de la unión con Agar, Isaac representaba la respuesta divina a una promesa milagrosa, una intervención que desafió las leyes naturales. Desde el principio, el destino de Isaac estaba marcado por un propósito especial, la fundación del pueblo de Israel. A través de Isaac, el pacto de Dios se fortaleció. Él sería el canal por el cual se establecería la nación que llevaría el nombre de su nieto, Jacob, también conocido como Israel. En Isaac, Dios renovó su promesa de bendecir a Abraham con una descendencia innumerable, y de darles la tierra de Canaán como herencia eterna. Este pacto no era simplemente una promesa de crecimiento físico, sino también de una relación espiritual única entre Dios y el pueblo que surgiría de Isaac. Mientras Ismael fue bendecido con muchas naciones, Isaac recibió la promesa de un pacto especial que implicaba una relación de cercanía con Dios. El rol de Isaac en la historia judía es central. Su obediencia al casi sacrificio en el monte Moriah no solo refuerza su carácter de fe, sino que establece un precedente espiritual que definiría la relación del pueblo judío con Dios, una nación que debía confiar en las promesas divinas, aun cuando las circunstancias parecieran imposibles. Así como Isaac fue protegido por la intervención divina, el pueblo de Israel sería preservado y guiado por la mano de Dios a lo largo de su historia. La relación entre Isaac e Ismael, a pesar de compartir el mismo padre, estuvo marcada desde el principio por una tensión profunda. Mientras que Isaac era el hijo de la promesa, Ismael, el hijo mayor, ya había sido expulsado al desierto con su madre Agar, generando un conflicto que iría más allá de lo personal. Aunque la escritura no relata un conflicto físico directo entre ellos, las tensiones eran palpables. La rivalidad entre Sara y Agar se transfirió a sus hijos, simbolizando dos caminos divergentes que afectarían a sus descendientes. Las tensiones entre estos dos hermanos se han convertido en un símbolo del conflicto entre sus descendientes. El pueblo de Israel, descendiente de Isaac, y las naciones árabes, descendientes de Ismael, han estado inmersos en tensiones y disputas por siglos. Las raíces de estos conflictos no solo son políticas o territoriales, sino también espirituales. La escritura presenta a Isaac como el receptor de la promesa de la tierra, mientras que Ismael fue bendecido con la multiplicación de sus descendientes. Este conflicto por la tierra y las bendiciones divinas sigue siendo el núcleo de muchas tensiones actuales en el Medio Oriente. El enfrentamiento espiritual entre las dos líneas ha llegado hasta el presente, donde las luchas entre Israel y las naciones árabes no son meramente territoriales, sino que también tienen profundas raíces históricas y teológicas. La conexión entre las promesas hechas a Abraham y sus hijos sigue resonando en los conflictos modernos, donde cada lado se siente vinculado a un destino que creen haber heredado de estos antiguos patriarcas. A medida que la vida de Isaac e Ismael avanzaba, comenzaron a tomar forma las naciones que surgirían de sus descendencias. Ismael, expulsado al desierto, se convirtió en el progenitor de doce príncipes, de los cuales surgieron las tribus árabes que eventualmente formarían el núcleo de las civilizaciones que dominarían la península arábiga y más allá. Estas tribus, fuertes irisiliens, florecieron en las duras condiciones del desierto, expandiéndose y consolidándose como poderosas naciones que habitarían las tierras que rodean el futuro pueblo de Israel. Por otro lado, Isaac, como el hijo del pacto, engendró a Jacob, quien más tarde sería llamado Israel. De sus doce hijos surgieron las doce tribus de Israel, que formarían la base de una nación destinada a habitar la tierra prometida. Mientras que los descendientes de Ismael se convirtieron en pueblos nómadas y comerciantes, extendiéndose por el Medio Oriente, los descendientes de Isaac se establecieron en la tierra de Canaán, formando una nación cuya historia estaría marcada por su relación con Dios y las tierras que se les prometieron. Este surgimiento paralelo de dos grandes naciones con linajes distintos, pero conectados por un mismo ancestro, ha sido uno de los factores clave en la formación del panorama geopolítico del Medio Oriente. Las naciones árabes y el pueblo de Israel no sólo se formaron a partir de un legado común, sino que también crecieron en direcciones que, inevitablemente, los pondrían en conflicto. Mientras que Israel reclamaba su herencia como el pueblo elegido, las naciones árabes surgieron con una identidad fuerte y expansiva, asentada en la promesa divina hecha a Ismael. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Isaac e Ismael es la pregunta de si los conflictos que surgieron entre sus descendientes eran inevitables o si fueron el resultado de las decisiones humanas. ¿Fue el destino de las naciones árabes y de Israel enfrentarse en una lucha perpetua? ¿O fue la consecuencia de decisiones individuales, tanto de Abraham, Sara y Agar, como de los gobernantes y pueblos que le siguieron? Por un lado, las escrituras parecen indicar que había un destino predeterminado para ambos linajes. Dios había planeado grandes naciones para ambos hijos de Abraham, y cada uno jugaría un papel en el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero también es cierto que las decisiones humanas a lo largo de la historia contribuyeron a la escalada de tensiones. La expulsión de Ismael, el trato entre Sara y Agar, y las futuras disputas territoriales y políticas entre los descendientes de ambos hermanos influyeron en el desarrollo de los conflictos. La reflexión sobre destino o libre albedrío nos lleva a preguntarnos si la historia podría haber sido diferente. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no hubiera aceptado la sugerencia de Sara de tener un hijo con Agar? ¿Si Ismael no hubiera sido expulsado? Aunque no podemos cambiar el pasado, lo que queda claro es que las decisiones humanas, tanto en la antigüedad como en el presente, han tenido un impacto profundo en la historia de los pueblos que descienden de Isaac e Ismael. En última instancia, la historia de Isaac e Ismael nos invita a reflexionar sobre la mezcla compleja de promesas divinas y acciones humanas. Ambos linajes fueron bendecidos, ambos jugaron roles clave en la formación de naciones poderosas, y ambos están vinculados para siempre en una relación que sigue influyendo en el destino del Medio Oriente. Para comprender el conflicto actual en el Medio Oriente, es crucial explorar las profundas raíces teológicas que han influido en la identidad tanto de las naciones árabes como del pueblo judío. Desde el momento en que Dios prometió a Abraham que sería, padre de muchas naciones, estas palabras se convirtieron en el fundamento sobre el cual se construyó la historia de dos pueblos. Las promesas y pactos bíblicos no sólo forjaron la narrativa de las grandes naciones descendientes de Ismael e Isaac, sino que también influyeron en cómo cada una de estas naciones se percibía a sí misma y cómo veían su relación con Dios. Para los descendientes de Isaac, el pacto divino con Abraham, reafirmado en Isaac y luego en Jacob, estableció a los judíos como el pueblo elegido. Este concepto ha sido central en la identidad judía desde la antigüedad, dándoles un sentido único de pertenencia a Dios y la promesa de una tierra específica, Canaán. La idea de la tierra prometida ha sido crucial en la formación de la identidad del pueblo judío y ha servido como base teológica para su reclamo histórico sobre la región. En contraste, los descendientes de Ismael, que se convirtieron en las tribus árabes, también interpretaron las bendiciones y promesas hechas a su patriarca como un signo de favor divino. Aunque Ismael no fue el hijo del pacto directo, fue igualmente bendecido por Dios con la promesa de una gran descendencia y una nación poderosa. Esta bendición ha sido vista por muchos en las naciones árabes como una validación de su estatus, reforzando una identidad cultural y espiritual que rivaliza con la de los descendientes de Isaac. A lo largo de los siglos, estas promesas y pactos se han entrelazado con la historia, alimentando tanto el orgullo nacional como las tensiones entre ambas partes. Los descendientes de Isaac e Ismael no sólo vieron sus identidades reflejadas en estas bendiciones, sino que también las usaron como justificación para sus reclamos territoriales y espirituales, un conflicto que ha resonado por milenios. Con la aparición del Islam en el siglo VII, la figura de Ismael adquirió un papel aún más prominente. Mientras que el judaísmo veía a Isaac como el heredero de las promesas de Abraham, el Islam ofreció una perspectiva alternativa. Ismael, no Isaac, fue el hijo a través del cual Dios mostró su misericordia. En la tradición islámica, Ismael es considerado el antepasado directo de los pueblos árabes y un profeta clave. La creencia de que Abraham e Ismael juntos construyeron la Kaaba en la Meca es uno de los fundamentos del Islam, reafirmando a Ismael como un pilar espiritual para los musulmanes. Esta divergencia teológica entre el judaísmo y el Islam en torno a Ismael e Isaac añadió una capa de complejidad al conflicto entre las dos ramas del linaje de Abraham. Mientras los judíos veían a Isaac como el hijo de la promesa divina, los musulmanes reconocían a Ismael como un profeta honorable y digno de las bendiciones de Dios. Esta diferencia en la interpretación de la herencia espiritual de Abraham ha alimentado el conflicto religioso y territorial en la región durante siglos. El cristianismo, por su parte, también interviene en la narrativa. Aunque los cristianos no forman parte de la disputa directa entre Isaac e Ismael, su conexión con Abraham, a través de la fe en Jesús como el cumplimiento de las promesas, ha jugado un papel importante en la historia del Medio Oriente. Los cristianos ven a Abraham como el padre de la fe y, en muchos casos, apoyan la idea de la restauración de Israel en la tierra prometida, basándose en promesas bíblicas. Esta visión ha influido en el apoyo político y religioso a Israel, especialmente en tiempos recientes, exacerbando aún más las tensiones entre los pueblos árabes y judíos. Las interpretaciones religiosas del legado de Abraham e Ismael han contribuido significativamente a la formación de identidades nacionales y espirituales en el Medio Oriente. Cada religión ha forjado su propia narrativa en torno a estos patriarcas, y esas narrativas han tenido profundas implicaciones en las dinámicas de poder y en las relaciones internacionales en la región. Si bien las raíces espirituales son fundamentales para entender el conflicto en el Medio Oriente, los factores históricos y geopolíticos han desempeñado un papel igualmente importante en la formación de las tensiones actuales. El Imperio Otomano, que gobernó gran parte del Medio Oriente durante siglos, mantuvo un delicado equilibrio entre las diversas etnias y grupos religiosos de la región. Sin embargo, su colapso después de la Primera Guerra Mundial dejó un vacío de poder que fue rápidamente explotado por potencias coloniales europeas. Las Cruzadas, siglos antes, habían dejado una herida profunda en las relaciones entre los pueblos de Oriente Medio y Occidente. Estas campañas militares, motivadas tanto por razones religiosas como políticas, se enmarcaron como una lucha entre el cristianismo y el islam, dejando una desconfianza duradera entre las dos culturas. Aunque las Cruzadas terminaron hace mucho tiempo, su legado de confrontación religiosa sigue influyendo en las percepciones mutuas en la región. El reparto colonial del Medio Oriente tras la disolución del Imperio Otomano, bajo acuerdos como el Tratado de Sebres y el Acuerdo Sique-Spicot, exacerbó aún más los problemas al trazar fronteras arbitrarias que no respetaban las identidades étnicas o religiosas existentes. Francia y Gran Bretaña, las principales potencias coloniales, dividieron el territorio en mandatos, lo que sembró las semillas de futuras disputas territoriales. Estos cambios geopolíticos trajeron consigo la sensación de traición y opresión para muchas de las naciones árabes, sentimientos que han persistido a lo largo de las décadas. La cuestión de la tierra sigue siendo el tema más delicado en el conflicto del Medio Oriente. La promesa bíblica de la tierra prometida, a los descendientes de Abraham, específicamente a través de Isaac, ha sido la base del reclamo judío sobre la tierra de Israel, especialmente desde la fundación del moderno Estado de Israel en 1948. Para los judíos, la restauración de Israel fue el cumplimiento de una promesa bíblica largamente esperada, un retorno a la tierra que creen que Dios les otorgó a sus antepasados. Sin embargo, para los árabes, en particular para los palestinos, el establecimiento del Estado de Israel representó una catástrofe, un despojo de sus tierras ancestrales. Los descendientes de Ismael, que también se consideran herederos de las promesas divinas, ven la tierra como parte de su propia herencia histórica. El conflicto por la tierra no es sólo un tema territorial, sino uno profundamente enraizado en la teología y la promesa divina. Ambos grupos reclaman una conexión sagrada con la tierra, lo que hace que cualquier solución sea increíblemente compleja. A lo largo de las décadas, la región ha sido escenario de guerras, negociaciones de paz fallidas y brotes continuos de violencia, todos impulsados por la disputa sobre la tierra prometida. Las interpretaciones religiosas siguen jugando un papel central en cómo las partes involucradas ven su derecho a la tierra. Incluso en la actualidad, las tensiones entre Israel y las naciones árabes siguen siendo un recordatorio constante de cómo las antiguas promesas bíblicas todavía influyen en las realidades políticas del Medio Oriente moderno. El conflicto por la tierra no es simplemente una cuestión de fronteras, sino una cuestión espiritual profundamente arraigada que involucra la identidad, la fe y el legado de dos pueblos descendientes de Abraham. Mientras las promesas bíblicas sigan siendo vistas como una justificación para los reclamos territoriales, el conflicto en el Medio Oriente continuará siendo un tema central en la política internacional y en la narrativa espiritual de la región. El conflicto en el Medio Oriente, profundamente arraigado en las promesas hechas a Abraham y sus descendientes, sigue vigente hoy en día. Los descendientes de Ismael e Isaac, dos linajes separados pero intrínsecamente conectados, aún juegan un papel crucial en las tensiones que persisten entre árabes y judíos. Esta rivalidad histórica, que comenzó hace milenios, ha tomado formas modernas en las luchas por la tierra, el poder y la identidad nacional. La región sigue marcada por enfrentamientos y desconfianza mutua, con cada lado reivindicando derechos ancestrales que se remontan a las promesas bíblicas. Mientras que los judíos consideran la tierra de Israel como su herencia prometida por Dios, los árabes, en particular los palestinos, ven estas tierras como parte de su propio legado histórico y cultural, descendientes del mismo Abraham, pero a través de Ismael. Esta disputa, alimentada tanto por cuestiones espirituales como políticas, ha sido uno de los motores más persistentes del conflicto. Ante un escenario tan complejo, surge la pregunta, ¿es posible la paz? Desde un punto de vista bíblico, la reconciliación entre los descendientes de Ismael e Isaac puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, también existen indicios en las escrituras de que la paz es posible. Tanto judíos como musulmanes comparten un respeto mutuo hacia Abraham como patriarca, y en última instancia, hacia Dios como fuente de sus bendiciones. Las enseñanzas de ambas religiones promueven la justicia, el perdón y la compasión, lo que sugiere que la paz no está fuera del alcance, sino que depende de la disposición humana para abrazar estas virtudes. Geopolíticamente, la región ha visto múltiples intentos de lograr la paz a través de negociaciones y acuerdos internacionales, aunque con resultados mixtos. Las iniciativas de paz, como los acuerdos de Oslo o los tratados más recientes entre Israel y algunas naciones árabes, demuestran que la paz es posible si se abordan las preocupaciones de ambos lados con seriedad. No obstante, las tensiones siguen siendo altas, y el camino hacia la reconciliación plena sigue siendo largo y difícil. La historia de Abraham e Ismael ofrece lecciones profundas no sólo para los pueblos del Medio Oriente, sino para toda la humanidad. En una época de divisiones y conflictos globales, la narrativa de estos dos hermanos nos recuerda el poder de las promesas divinas, pero también las consecuencias de nuestras decisiones humanas. La relación entre Abraham, Isaac e Ismael nos enseña que el conflicto no es inevitable, pero que nuestras acciones, motivadas por el miedo, los celos y la desesperación, pueden sembrar las semillas de la discordia durante generaciones. Al mismo tiempo, hay un mensaje esperanzador en esta historia, la reconciliación es posible. Aunque las tensiones persisten, el reconocimiento de una herencia común, de un origen compartido en la figura de Abraham, puede ser un punto de partida para el diálogo y la paz. Si las naciones pueden aprender a mirar más allá de las divisiones y centrarse en lo que las une, el legado de Abraham podría convertirse en una fuente de esperanza, en lugar de conflicto. A lo largo de esta historia, hemos visto como las promesas hechas a Abraham han dado forma al destino de naciones enteras, desde tiempos antiguos hasta el presente. Tanto los descendientes de Ismael como los de Isaac han sido bendecidos de diferentes maneras, y aunque sus caminos se han cruzado en conflicto muchas veces, también comparten un legado espiritual que podría ser la clave para la unidad futura. El Medio Oriente sigue siendo un lugar de gran tensión, pero también de inmensa importancia espiritual. Las promesas hechas a Abraham, si se ven bajo una luz de reconciliación y comprensión, podrían inspirar a futuras generaciones a encontrar soluciones que no se basen en la guerra, sino en la paz y la cooperación. El legado de Abraham, el padre de muchas naciones, aún puede ser una fuente de inspiración y esperanza para un futuro en el que los descendientes de ambos linajes puedan convivir en paz. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más antiguas y poderosas de la humanidad. Las lecciones de Abraham, Ismael e Isaac siguen resonando hoy, ofreciéndonos reflexiones profundas sobre el poder de la fe, el conflicto y la reconciliación. Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis y exploraciones profundas de las historias bíblicas y su impacto en el mundo actual. También nos encantaría que dejaras un comentario con tus pensamientos o preguntas sobre el tema, y si crees que esta historia puede ser valiosa para alguien más, no dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos seguir aprendiendo y descubriendo las verdades detrás de las historias que han moldeado el mundo.